Momento de reaccionar Nakamas a este videito sobre un hamster Un pin se escapa y no entiendo por donde se escapa, o sea, aquí como que tiene una apertura que yo... Desde el momento, casi desde el principio, Nakamas, ¿qué es lo que está mal aquí? ¿Te puedes reconocer qué es lo que está mal en este video desde ahora que estamos iniciándolo? Te doy hasta el final del video para que escribas en los comentarios y digas qué está mal en este video con este pequeño hamster Yo creo que el hamster por aquí no entra Los momentos después Qué cabronazo Ahí está Creo que lo va a hacer Ahí tenemos al sucio dicho Bueno, espero que ya hayan escrito en sus comentarios qué es lo que está mal en este video Porque lo que está mal es la jaula Normalmente en los lugares donde te venden un hamster te suelen recomendar estas jaulas A mí me pasó, por ejemplo, cuando me regalaron a mi Athena Diciéndome que era una buena opción, pero incluso me estaban vendiendo otra que era más pequeña Uff, salveme Dios, menos mal no compré esa que era más pequeña Así que este tipo de jaulas les causa bastante estrés a nuestros hunters Por si acaso, si no lo sabías Si es que lo tienes en un hamster y un parecido al que está en el video, por favor, sácala de ahí Ya que es más recomendable tener este hamster y un parecido a este que te está poniendo en pantalla Que no tienen barrotes Ya que por varias razones es muy malo ponerle una jaula con barrotes ¡Gracias!